hola qué tal amigos cómo están hoy estamos domingo 5 de abril de 2020 y son las 12 y media de la pues de mediodía y el clima a la hora de hoy es 6 grados pero real film es de 3 grados y amigos puede escuchar a leía que está protestando porque quiere ver pepa pepa hoy día bueno ayer le puse pepa cuando era chiquita leía o sea más chiquita le puse a ver pepa pero tuve que cancelar que ella vea pepa porque empezó a hacer como un chanchito entonces ya no le mostré desde tiempo pepa ayer le puse nuevamente pero ya felizmente ya no está copiando pepa haciendo y ya no está haciendo así así que nada vamos a empezar el punto del día de hoy amigos amigos toda esta ropa ya está lavada así que me voy a poner a doblar la ropa de leía yo ya la vez su ropa de invierno porque según yo ya no va a ser tanto frío porque ya estamos en primavera verdad pero como es canadá no se sabe pero igual la ropa está lista limpiecísima lo voy a guardar y si por ahora venía va nuevamente pues lo voy a tener que sacar mi princesa que acaba de venir con ese eso es una un tazoncito musical no sé cómo se llama pero mi suegra le regaló a david es sonido se lo hace así tiene su su cómo se llama como su cucharoncito que lo haces así y esto bota un sonido súper lindo ya david cuando venga más rato le voy a decir que les haga escuchar ya no mostré un blog anterior y mi suegra le gustan mucho estas cositas de relajación y esas cosas por aquí están y que según ella me va a ayudar a doblar y lea siempre me ayuda pues no me dio ordenar y me ayuda a desordenar también me ayuda a ordenar pero más le gusta el desorden la ya mi amor la ya casi no ni mi amor ni 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 qué estás haciendo por qué porque está así y les quería decir que su alfombra de lea no está cochina parece cochina pero no es cochina miren sino que es así como se dice cuando lo haces así y así también me cambia así que no solamente parece cochina estas alfombras la de gabriel y la de leia y la de gabriel y to las cambiamos hace como un año atrás pues las alfombras que vinieron con esta casa cuando la compramos eran ya estaban viejas amigos muy cochinas así que le cambiamos a ellos pero no alcanzó para cambiar las alfombras de nosotros así que nosotros solamente lavamos nuestras alfombras pero igual amigos están viejas de estas alfombras tenemos planes de cambiar este año pero no sabemos si le vamos a poner alfombra nuevamente o le vamos a poner piso yo quiero alfombra porque es más fácil para mí limpiar cosa que aspiro nada más amigos y pues los pelos que saben que tengo tengo gato tengo perro y los pelos este no se esconden tanto abajo de la de la cama porque la alfombra pues no deja que los pelos se distribuyan tan rápido me tiene si se cae ahí ahí se queda porque se pega en alfombra en cambio en el piso si se vuela rápido se va entonces si pongo piso me va a ser un poquito más difícil limpiar abajo de la cama pero se va a ver más bonito y si pongo alfombra va a ser mucho más fácil limpiar también se va a ver bonito pero me gustaría poner piso ay no sé amigos no sé pero ya bueno igual por las puras es por las puras piensas saben por qué porque aquí nadie está trabajando o sea no nadie porque nadie está trabajando en los hoteles están abiertos pero a o sea me refiero a que los que ponen alfombras los que ponen pisos todo eso está cerrado porque no es de primera necesidad miren esta es la alfombra que me llegó con con la casa y pues tiene no sé qué cosa eso de rojo pero está lavado amigos sea la forma está limpia pero está vieja no sé cuántos años tendrá esta alfombra ya mi amor terminaste granada su palabra favorita de ella es gracias muchos me están preguntando si lea sabe hablar en español sabe hablar inglés y por aquí ya me distraje miren se ha pintado ya te pintaste pequeña picasso pero felizmente esos pulmones que tiene de ellas son lavables son de la marca estudio las compré en la tienda del dólar ok amigos vamos a preguntarnos si le habla español si habla inglés amigos le es una bebé a la justa dice palabras y dice palabras en español si dice palabras en inglés entiende español sí porque me entiende lo que le digo entiende inglés sí también porque entiende cuando papá le habla ella entiende entonces es una bebé está creciendo conocidos idiomas en esta casa se habla los dos idiomas se habla más español los voy a contar en esta casa se habla más español allá afuera se habla inglés obvio que afuera no va a hablar español no pero si estoy hablando de las personas de afuera y si amigos leía gabrielito también entiende ambos idiomas ahora está empezando a hablar más español gabriel porque pues sabe que no vamos a ir a perú este año por lo mismo de este virus se saben así que no vamos a poder ir a perú este año y nada amigos como les decía yo voy a empezar a doblar ropa leía batido todo esto esto estaba limpio estaba limpio secretario al piso de ella bueno esa ropa está limpia así que voy a empezar a doblar y escuchando música obviamente yo escucho de este tipo de música para doblar para hacer ejercicio o para limpiar me gusta escuchar reggaetón y esas cosas amigos pero para relajarme me gusta escuchar me rock heavy metal y esas cosas miren acá está semaname de anuel china jota volvín no me conoce soltera estar soltera está de moda siempre le canto de mi canción y tú nes monkey rosalía ritmo yo perreo sol ahora porque me pareció curioso le de clic a la canción de bad bunny para ver al vídeo el vídeo la fregada amigos pero la canción no me gusta para nada pero yo sé amigos uno escucha escucha y escucha y escucha al final terminas escuchando algo y que dices que no te gusta aquí no le ha pasado que levante el pie que levante la mano amigos por favor así que nada voy a poner mi música y me voy a poner a doblar esta ropa y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. A fines de abril vamos a comprar el paso y vamos a poner ahorita lo que vamos a hacer en esos días así es mover la tierra y nivelar y fertilizar la tierra, comprar tierra fértil. Es lo que vamos a hacer. Y así vamos a hacer toda la parte de atrás y rellenar los huecos que Doña Nibis ha hecho. Sí, que Doña Nibis ha hecho. Y todo esto queríamos sacar amigos, queríamos sacar, pero miren amigos, sacar todas estas piedras de aquí. Es el grueso. ¿Cuánto es amor? ¿30 centímetros abajo? Por ahí. Miren, ahorita les voy a mostrar. Ahí está. Todavía no se ve la tierra. Entonces lo que hemos decidido hacer. Esas piedritas están hasta aquí más o menos. Si ven, hasta por aquí. Entonces le he dicho a mi amor, sí, que vamos a sacar todo esto de aquí, toda esta partita de aquí y vamos a poner piedras aquí y separar. Y toda esa parte ahí va a ser piedrita porque amigos, es bastante trabajo y nuestras espaldas no van a dar. Al menos la mía que está a mi espalda enferma, no va a dar. Así que nada, vamos a poner una piedra ahí para separar. Aquí queremos poner una piscina. Obviamente una piscina esa nomás, esas que pones. Aunque a mí se me había ocurrido la genial idea de hacer mi propia piscina, acabar. ¿Qué hizo así, amor? Oh, lo siento amigos, lo siento. Ok, por aquí Gabrielito está, pues, no sé qué está haciendo. Ah, está moviendo la piedra. Está sacando el pasto. Está sacando el pasto que ha crecido encima de la piedra. Y, ah, bueno, Gabrielito quería que les enseñe, amigos, qué está haciendo, por favor, por favor. Y sí, amigos, bueno, los planes son mantener estas piedras, esas piedras ahí, moverlas aquí, mover toda la tierra, nivelar y poner nuevo pasto. Así que, ah, y la parte de aquí, acá tenemos, ven, este piso que había sacado yo de aquí. Este piso estaba aquí, amigos. Yo lo saqué porque tenía la idea de hacer mi huertito, ahí mi huerto, flores, aquí también, pero Nibi. Dile a los amigos, ¿qué haces tú con mis plantas? Ah, bueno, la Nibi, amigos, Nibi lo destroza. Así que, por aquí también corre siempre, con los perros de los vecinos que he acostado siempre corren, como ladrándose y jugando. Entonces, pues, no puedo tener nada ahí, amigos. Tengo que poner nuevamente el piso de vuelta. Y David también quiere hacer piso aquí de vuelta porque Nibi hace muchos huecos. Miren, miren, aquí ha hecho un hueco y David tiene miedo de que rompa el tubo que está ahí. ¿Ven ese tubo de ahí? Tiene miedo que rompa ese tubo, así que vamos a poner, vamos a poner piso también aquí. Y vamos a proteger esa área porque Doña Nibis, pues, lo destroza. Así que, nada, amigos, esos son los plazos por el momento. Ahorita nada más vamos a mover un poquito lo que podamos. Ahorita yo dejando de grabar, también voy a ayudar. Y sí, esto se lo estoy contando, pues, porque uno de ustedes me pidió eso. Así que, poco a poco van a ver el proceso en el futuro, ¿ok, amigos? I want to plan your life. I spent it in good company And of all the harm that e'er I've done Alas, it was to none but me And all I've done for want of wit To memory I can't recall So fill to me the parting glass Good night and joy be with you all If I had money enough to spend And later time to sit a while There is a fair maid in this town Who sorely has my heart beguiled Her rosy cheeks and roby lips Alone she'll help my heart enthralled Then fill to me the parting glass Good night and God be with you all guitar solo 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 Amigos, por aquí seguimos. ¿Qué, mi amor? A ver, Gabrielito encontró uno de los lombrices. Lo que pasa, amigos, es que hoy día vivimos pajaritos. Y Gabrielito dice que esos pajaritos estaban buscando comida para sus bebés. Y los bebés comen lombrices. Dice que no comen las semillas, que son muy duras para los bebés. Entonces está juntando para que lea a los pájaros. Por ahí pasan cuatro motos. ¿Me escuchan? Miren. Sí, acá atrás de mi casa puedes estar con cuatrimoto. También en invierno con tus motos de nieve. Qué chévere, ¿eh? La cosa es que nosotros tenemos, mi amor. Nosotros tenemos aquí atrás donde podemos estar con el cuatrimoto, con su moto de nieve. Pero no tenemos ni la cuatrimoto ni la moto de nieve, amigos. Y tenemos para guardarlo, porque se fue. Ah, lo que pasa es que no me gusta tener nada de esas casas atrás donde se guardan cosas. Algún día vamos a tener, amigos. Algún día vamos a tener. Y este... Algún día vamos a tener, ¿no, Mar? Espero que ese día no sea cuando la Lea tenga 15 años. Pero ojalá que sea pronto. Ah, por aquí eso es lo que hemos avanzado, amigos. Vamos a seguir. Ya más ratito lo sigo grabando porque tampoco creo que se me aburran viendo esta parte, ¿verdad? Por ahí está doña Lea que está, que se desaparece, aparece, desaparece, está pisando. ¿Qué se estará pisando ahí? La tierra. Bueno, amiguitos, más ratito los veo. Hola, amigos. Ya es súper tarde. Tenemos que dormir todos. Ya está dormido, ya vi él. Nibis, ¿verdad, gente? Se pone loca a veces. Lea está como un buo todavía, pero... Espero que, bueno, porque yo necesito dormir. Espero que todos ustedes estén bien. Todo depende de la situación de cada país, lo sé. Pero espero que todo se encuentre bien. En buena salud, salud. Físico y mental. ¿Sabes qué están haciendo aquí para ayudar que los canines no se juntan? Están dando multa de la gente en la calle. Si se acerca más, menos de dos metros, mil dólares. ¡Pum! Si la policita con chachapa. Ya ha dado como treinta y... Esta mañana había como treinta y cuatro multas ya de Ciudad de Toronto. Y ahora están diciendo que vamos a estar en este estado de... Emergencia para tres meses. Es bastante tiempo, ¿verdad? Realmente espero que... Todo está bien. Todo sigue bien. Y todo terminamos este bien. ¿Vas a despedir el blog? ¿Vas a decir bye a los amigos? Adiós. Bye bye. Bye bye. Sí, chao. Besos. Bueno, con este beso dulce de mi hija, ya sabes que es hora de despedir el blog. Espero que hayas disfrutado... Espero que hayas disfrutado el contenido. Espero que nos dan un like si te gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones para que YouTube te avisa. Y... Que nos vemos en el próximo video. Bye amigos, y chao. Gracias. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina